Gran final mi gente de esta gran jugada de Villal Pipi vs Bumbum de San Cristóbal Jugada a 16 manos Gran final señores Bueno va a ganar Pipi señores la partida ahora Bueno 10 a 5 el partido ahora mi gente Gran ventaja para Pipi el Cacón de Azua De 5 ahora mi gente compartan y suscríbanse al canal de VillalRD Ganando el Cacón de A5 Vamos a darle like al video y compartirlo mi gente En los grupos de Facebook y Whatsapp Para que entren más personas No olviden suscribirse Pipi vs Bumbum Señores aprovechen la pausa aquí Que Pipi está recargando la bebida Para darle like al video por favor Las metas son 1000 likes Vamos allá para este gran final de esta gran jugada de Villal Entre estos dos grandes campeones de Villal de la República Dominicana 10 a 5 ganando Pipi el Cacón de Azua ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver! bueno rompe aquí pipi de aso ahora 10 a 5 el partido y y y y y y y y No, 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 no Bueno, buena banda aquí para el Cacón de Asba, señores Pero no le queda la bola 3 aquí Bueno, muy buena aquí defensa Para Pippi y el Cacón de Asba Bueno, bueno, un tiro aquí para Bumbum Le da de banda aquí Bueno, las bolas están aquí regadas para Pippi y el Cacón Ahora vamos a ver si puede hacer la ejecución aquí de esta De la mesa 10 a 5 el partido Carrera 16, señores De 50 mil pesos Y pidió ventaja de una partida a Bumbum Bueno, se va sin bola aquí el Cacón de Asba Una falta No da banda aquí el mingo Bueno, vamos a ver aquí a Bumbum Si logra hacer la ejecución aquí Está fácil esta Solamente hay que dejar el 7 ahí plantado El mingo ahí Para dejar el nuevo en boca en medio Súbete 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 La bola aquí tirable Bumbum de San Cristóbal Grave error, señores Mancarle a Pippi y el Cacón de Asba Otro chance aquí para Pippi El Cacón de Asba Bueno, un poco incómoda aquí ahora para Pippi Me hizo la preparación bien aquí de la bola 10 Bueno, muy buena aquí la bola Se le baña en ingua Pippi Mala suerte Gana Bumbum la partida, señores La número 6 10 a 6 el partido, mi gente Qué gran baño ahora de Pippi Cacón metiendo la bola en boca en medio 10 por 6 el partido Aprovechen la pausa para suscribirnos al canal Y no olviden darle like al video Y compartirlo en las redes sociales De Facebook y Whatsapp Para que entren más personas Apoyen su transmisión Vamos arriba Vamos arriba Bueno, rompe el bumbum aquí, señores. 10 a 6 ahora el juego, ganando Pipi el Cacón de Azua por 4. 10 a 6 ahora el juego, ganando Pipi el Cacón de Azua por 5. 10 a 6 ahora el Cacón de Azua. Bueno, falta aquí para bumbum, bol en mano para Pipi el Cacón de Azua. ¡Gracias! 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 Bueno, chance aquí para bumbum de hacer la ejecución de estas 6 bolas. Vamos a ver si logra completarla. Bueno, vamos a ver cómo bumbum logra preparar aquí la bola 8 que está un poco incómoda. ¡Gracias! 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 Bueno, buena defensa aquí para bumbum ahora, señores. Vamos a ver si Pipi logra darle a la bola 8 aquí y no comete la falta. Bueno, bol en mano aquí para bumbum ahora. Falta para bumbum ahora, ¡Gracias! Falta para pipi el Cacón de Azua. Bueno, le hay de 3 bolas para bumbum ganar la número 7 aquí. Vamos a ver si logra acabar aquí la partida Bueno, buena preparación aquí de la bola 10 para Bum Bum Bueno, gana Bum Bum señores, la número 7 Increíble señores, Bum Bum viene de atrás ahora 10 a 7 el partido, carrera 16 Compartan y suscríbanse al canal de VillarRD señores Y no olviden darle like al video, la meta son mil likes, vamos allá Compartan en los grupos de Whatsapp y Facebook Para que no se pierdan en vivo sus amigos ¡Galáctico! 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 Bueno, rompe que bum bum ahora mi gente De 10 a 7 el partido. Bola 10. A Bumbum le dieron ventaja de una partida para 16, señores. De 50 mil pesos. A Bumbum le dieron ventaja de una partida para 16, señores. De 50 mil pesos. Bola 10. A Bumbum le dieron ventaja de una partida para 16, señores. A Bumbum le dieron ventaja de una partida para 16, señores. Bumbum le dieron ventaja de una partida para 16, señores. Bumbum le dieron ventaja. Bumbum le dieron ventaja de una partida para 16, señores. Bumbum le dieron ventaja de una partida para 16, señores. Bueno, señores, gana Pipi la número 11 ahora. Increíble, señores. Compartan y suscríbanse al canal de Villar RD. 11 por 7 el partido. Gracias. 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 La gente, 11 a 7 el partido de 50 mil pesos, bola 10, Pippi vs. Bumbum. Nos falta para Bumbum de San Cristóbal y pone mano para Pippi el Calcón de Azua, que gana 11 a 7. ¡Bumbum! ¡Bumbum! ¿Dónde está Bincorino? Bincorino Dominicano. ¡Ay, Boricua! ¡Centroamérica! ¡Colombiano! ¡Suramérica! ¡Dominicano! ¡I love you! Aquí no hay hombre, no hay hombre. ¿Dónde están los hombres? ¡Qué bueno que no hay hombre! ¡Las mujeres! ¡Míralo ahí, los hombres! ¡No, no hay! ¡Es increíble! Bueno, va Pippi a tirar a flechar la bola 10 aquí. Vamos a ver. Efectivamente, mi gente, gana Pippi, señores. La partida. Por una flecha aquí de la bola 10. Es muy buena, por cierto. ¡Vamos! 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 Y suscríbanse al canal. Este gran final. Bueno, se le baña el mingo aquí a Bumbum de San Cristóbal. Domingo en mano para Pippi. Falta para Bumbum de San Cristóbal. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, las bolas regadas aquí para Bumbum de San Cristóbal. Vamos a ver si puede ejecutar la mesa aquí. Bumbum de San Cristóbal. Bueno, se le va la prepa aquí a Pumbum La pone incómoda aquí la bola 7 Vamos a ver si tira a meter O se defiende Vamos a ver por cuál de las dos opciones opta Creo que va a defenderse Efectivamente, mi gente Buena defensa para Pumbum de San Cristóbal aquí Perdiendo la serie 12 a 7 Y gana Pippe el Cacón de Azo Bueno, va a saltar el mingo aquí el Cacón de Azo Ahora vamos a ver Voy a añadir bola regada para Pumbum aquí Vamos a ver si hace la ejecución de la mesa ¡Fanático! 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 Bueno mi gente Va a ganar Bumbum ahora de nuevo Si mete la bola 10 Vamos a ver Perdiendo 12 a 7 Bueno gana Bumbum ahora mi gente La número 8 12 a 8 el partido Carrera 16 Aprovechen la pausa para darle like al video Y compartirlo en las redes sociales Aprovechen aquí para suscribirse Ya que vienen muchas jugadas en vivo Aquí para ustedes Y no se la pierdan Suscríbanse y compartan Villar RD Aprovechen la pausa Bueno bueno rompe Bumbum señores 12 a 8 el partido Ganando Pipe Cacón de Azua Bola 10 de 50 mil pesos Buena jugada señores A 16 Acercándose el desenlace De esta gran partida de Villar Entre estos dos jugadores De Azua y San Cristóbal Bueno 12 a 9 el partido Ahora mi gente Muy buena para Bumbum de San Cristóbal Aquí Compartan y suscríbanse al canal de Villar RD En YouTube Y en Facebook señores Villar RD La meta son mil likes Mi gente Vamos a darle like al video Por favor Apoyen la transmisión Y en Facebook ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Oye, espérame! 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 Jugando, ahí sí ¿Dónde está mi corillo? Guau, 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 guau Y mi aplauso, ¿dónde está el aplauso? El aplauso para mi banda El aplauso para ustedes Bueno, voy a la regada aquí para Bumbum de San Cristóbal Vamos a ver si puede completar la ejecución aquí de las bolas ¿Dónde está mi corillo? Mi corillo Guau, 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 guau Bueno, cómoda aquí las bolas para Bumbum de San Cristóbal Vamos a ver si puede hacer la ejecución de la mesa de Villar aquí Ganar la partida Bueno, mala suerte aquí Manca la bola, Bumbum de San Cristóbal Pero no le queda cómoda a Bibi El cacón de Azua Bueno, por poquito aquí señores Pues mete la bola Pipi Pero se le queda en la boquita Para encontrar la Bumbum cómoda aquí Ganar la partida Vamos a ver Bueno, muy buena la prepa aquí Para Bumbum de San Cristóbal Vamos a ver si la mete y gana la partida aquí ahora Gana Bumbum señores Está jugando mucho dinero por arriba aquí mi gente En esta gran jugada de Villar Muy alborotado la valla de Bumbum 12 a 10 el partido señores Se está pegando la cosa Se está pegando ¿A quién van? ¿A quién van? 12 a 16 el partido Viene Bumbum de atrás señores Increíble De 50 mil pesos señores De esta gran jugada de Villar Tan emocionante Aprovechen para suscribirnos Y darle like al video Y compartirnos en las redes sociales De WhatsApp y Facebook Compartan, compartan Y suscríbanse al canal ¡Gracias! 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 a la capitaleña, a toda la sureña, se lo maté. Bueno, señores, se prepara para romper la piña aquí, 12 por 10 el partido, señores, bien cerrada esta jugada. Bueno, buena defensa aquí para Bum Bum, señores, aprovechen aquí para darle like y compartirlo en las redes sociales de WhatsApp y Facebook para que entre más personas y no se pierdan el en vivo de esta gran final. Bueno, falta aquí para Pipi el Cacón de Azua, bol en mano para Bum Bum. Bueno, otra más aquí para Bum Bum, muy buena la defensa aquí, que lleva una falta Pipi el Cacón de Azua. Bum Bum tratando de ganarle por falta aquí ahora en esta partida. Vamos a ver si puede completarla las tres faltas. Otra falta más, señores, dos faltas para Pipi el Cacón de Azua. Señores, dos faltas aquí para el Cacón de Azua. Si vuelve y comete otra falta, pierde esta partida, señores. Vamos a ver aquí si Bum Bum logra analizar bien para hacerla. Cacón de Azua Aquí vamos a Bum Bum analizando muy bien esta falta, porque si hace esta falta, gana esta partida, mi gente. Muy emocionante aquí la jugada, señores. Está por dos ahora, 12 a 10 el partido. Bueno, la hizo muy buena aquí ahora, Bum Bum de San Cristóbal. Vamos a ver si Pipi logra darle aquí con el piquete a la bola uno, aquí limpio. Si no le da hora, pierde la partida, señores, ya que tiene dos faltas. Este es el Cacón de Azua. Vamos arriba a compartir este en vivo y darle like al video. Vamos arriba, vamos arriba. Apoyen, apoyen la transmisión. Bueno, limpio el tiro ahora, mi gente. Se salva Pipi, sale de las dos faltas. Automáticamente ya no tiene faltas, mi gente. Algarabía aquí para la valla, aquí, mi gente. Increíble cómo sale Pipi aquí de la tercera, aquí. 12 por 10 el partido. La tercera, aquí, mi gente. ¡Gracias! ¿A quién van? Van de Pipi a Bumbum Bueno, tiró aquí a flechar la bola 10, pero no lo hizo Bumbum de San Cristóbal Bueno, bola regada aquí para el Cacón de Azua, señores Jugada 12 a 10, el partido Es mi amigo nomás, échale piedra Hasta el gol que te la goza de champán Esta noche se está en la llave de mi vida El dolor en mi alma no quiero más Fue la juventud, mi amor, yo cantito Yo he vivido, muchachos, que suena Bueno, está un poquito malo aquí la bola 5 para Pipi poder hacer la ejecución Vamos a ver cómo logra hacerla ¡Gracias! Bueno, muy buen fino aquí y mete la bola 4, pero se le pone peor ahora la bola 5 a Pipi Cacón Un poquito más para abajo del pico de la boca del medio Muy buena, muy buena ahora para el Cacón, señores Algarabía para los fanáticos de Pipi el Cacón de Azua Muy buena, muy buena aquí para el Cacón de Azua, aquí esta bola en boca en medio Algarabía para los fanáticos de Pipi el Cacón de Azua ¡Qué jalón, señores! ¡Qué jalón, señores de lejos ahora! ¡Increíble! Algarabía para la valla de Pipi Cacón de Azua, señores 12 a 10 el partido, carrera 16 Compartan y suscríbanse Bueno, señores, gana Pipi si mete la bola 10 aquí la número 13 Se la desbaratan, mi gente 13 por 10 el partido, señores Compartan, compartan y suscríbanse al canal de VillarRD, señores Para que no se pierdan estas grandes jugadas de Villar en República Dominicana Vamos arriba, compartan A la mujer del amigo mío se le sale Le voy a dedicar esta canción a un amigo mío que está ahí, mírala ahí A ti, 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 a ti A la mujer del amigo mío se le sale Bueno, rompe el Cacón de Azua ahora, mi gente Levanta la mano la chapeadora Si es dominicana, tiene que ser chapeadora 13 a 10 mi gente 13 a 10 el partido, carrera 16 ganando el Cacón de Azua El Cacón de Azua El Cacón de Azua Bueno, vamos a ver a Pipi, a ver si le da la bola aquí uno bandeando Muy bueno aquí señores, por Pipi El Cacón de Azua Gracias 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 Muchas gracias ¡Gracias! 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 Música Bueno, muy buena defensa aquí Para Pipe Gacón de Azua 13 a 10 el partido Carrera 16 de 50 mil pesos Bola 10 Bumbum vs Pipe Música Música Señores, quedó bien aquí Bumbum, señores Increíble Música Ok, mi gente Mi gente, de los que están aquí Me voy, gracias, un aplauso Han escuchado mi último tema Que se titula El Más Recién ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi último tema El Más Recién Se llama La Venenosa Y mira cuánta venenosa hay aquí Aquí hay mucha venenosa La Venenosa Bueno, mala suerte aquí, señores Con Bumbum manca la bola Pero no la vende Increíble Bueno, muy buena defensa aquí Aquí para El Cacón de Azua Bueno, muy buena aquí La defensa de Pipe Y Cacón de Azua, señores Para Bumbum Bueno, va a saltar El Mingo aquí Bumbum Vamos a ver Falta para Bumbum ahora Volen manos, señores Para Pipe Cacón de Azua Ahora que va a tirar Con El Mingo Bañado Vamos a ver Bueno, caras, señores Pipe El Cacón de Azua, señores La partida 14 a 10 El partido Compartan y suscríbanse Al canal de VillarRD, señores Gran ventaja para Pipe Aquí ahora, señores De la recta final Por 4 Increíble Compartan y suscríbanse Compartan y suscríbanse Al canal de VillarRD, mi gente Para que no se pierdan Estas grandes jugadas De Villar en vivo Solo por aquí Tu canal de Villar La meta Son mil likes, mi gente Vamos a darle Mil me gusta A este vídeo Para que anden más personas Vamos a llevar El Villar Dominicano A lo más alto, señores Apoyándolo Con un simple like Ahora va a romper Pipe El Cacón de Azua Ahora, señores El juego 14 a 10 Ganando Pipe ¡Gracias! 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 Bueno, bola regada Aquí para el Cacón de Azua Vamos a ver Si puede hacer la ejecución Está un poco incómoda Aquí la ejecución Ya que se le pingó El mingo A Pipe Aquí para preparar La bola 6 ¡Gracias! 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 Tanto tiempo en la vez Siempre estoy cantando Como mi amor Y aquí te veo Tremendo Y confundido Siempre sonido Y aquí te veo Bueno, ganas baby señores La número 15 15 a 10 el partido Carrera 16 señores A ley de una para Pipi de Azo A ganar la serie señor Y llevarse el premio de 50 mil pesos Bueno, rompe el cacón de Azo ahora mi gente De 15 a 10 el partido Ventaja de 5 Para el cacón de Azo A continuación de Azo ¡Gracias! ¡Oye! 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 ¡Yate a ver! ¡Oye, rob reconnaissance! ¡Oye, rob conocerte a este! ¡Oye! ¡Now voy a votar! ¡Azabon, nada vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.